Todo empezó con el primer llanto, en ese encuentro súbito con el ruido y la luz, y no paró hasta hoy. Ahora sabe que se miran en el mismo espejo, la culpa, por eso la odia, la entiende, por eso la ama, débil, doce e insegura, como su madre. Así se vio, y así la vio, arrebatadas de sí mismas. Mientras pensaba, el estómago se hacía un nudo, la llamada de la angustia justo encima del ombligo. Donde comenzó la vida para recordarnos que pase lo que pase, sientas lo que sientas, nunca va a ser fácil. Y entonces, gritó. Un exabrupto que nadie entendió, porque empezaba tantos y tantos pensamientos callados, dolores ocultos, miraciones mínimas. Y es que ella siempre aparentaba, soportaba, como su madre. Y entonces, gritó. El tazón de leche golpeó contra el suelo, rompiéndose en mil pedazos, como su corazón. Morde mis entrañas, iba muerta. En vano a los, pero tu palabra escrita. Y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, y conoce la sombra ni la evita. Oh, brazo interior, no necesito, a mi edad, que la luna abierta, pero yo te sufrí, rasgué mis penas. Tigre y paloma sobre tu cintura, el duelo de mordiscos y azucenas. Tigre y paloma sobre tu cintura, llena, llena, pues, de palabras, mi locura. Oh, déjame vivir en mi serena, noche de la luz, para siempre oscura. Pero yo te sufrí, rasgué mis penas. Tigre y paloma sobre tu cintura, el duelo de mordiscos y azucenas. Tigre y paloma sobre tu cintura, llena, llena, pues, de palabras, mi locura. Oh, déjame vivir en mi serena, noche de la luz, para siempre oscura. ¡Gracias!